Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Hoy estoy en el Cloud and Data Summit, organizado por la firma IBM. Les quiero compartir qué es lo que aprendí de la metodología que se llama IBM Garage. Esta metodología ayuda a las compañías para generar nuevos negocios, pero aplicarlos de una manera rápida. La primera cosa que hace IBM en esta metodología es, uno, analizar cuáles son los objetivos de la empresa, pero también alinearlos con las necesidades del consumidor. ¿Qué es lo que pasa después de esta fase? Se analiza un modelo mínimo viable, que es un prototipo. Después de que ya se tienen las ideas de lo que busca la empresa y el consumidor, se pasa al prototipo. Después del prototipo, se pasa a analizar la experiencia, funciona o no funciona. Finalmente, ya que se analizó la experiencia, que se tiene todas estas fases, se pasa ya la puesta en marcha de este nuevo modelo de negocios. Esto es importante porque ha ayudado a grandes compañías como Cemex para implementar nuevos modelos de negocio. Y bueno, lo importante es que se tiene una reacción rápida, porque esto es cuestión de semanas, y lo hacen de una manera rápida como una startup, pero de una manera escalable también, como para grandes compañías. Esto es lo que aprendí hoy de esta metodología que se llama IBM Garage. Y bueno, espero que les haya gustado y que tengan muy buen día. Y hasta pronto.